Hola amigos y amigas de YouTube o me encuentro en Deal Arts, pero el día de hoy tienen muchísimas ofertas en bolsas, carteras y yo sé que subo mucho de esto, pero con estas fechas que vienen, la verdad yo creo que todo mundo apreciamos un regalo así y si no, pues de una vez les digo por si a alguien le interesa. Vamos a comenzar con Dunienburg. Dunienburg es una de las marcas, una de las marcas más finas que puede tener este país también en cuanto a piel. La mayoría de la piel que Dunienburg maneja es de Florencia y tienen diferente tipo de nivel. Tienen el 25% de descuento y comenzamos con esta hermosura, que es un estilo dome, pero así como ven el color, así es. Está en 172 y el precio regular sería de 288. Y se me hace que 288 es todavía ya una oferta que habían puesto, nada más que no encuentro el precio real aquí. No sé, no sé, no sé, necesitaría verlo en el sitio oficial, pero está divino este color, me encantó. Tienen también carteras y este es oficialmente su, ven el metalito que dice Dunienburg, están bien bonitas. Este es como un estilo piel de avestruz, pero no es piel de avestruz, ¿ok? Solamente lo simula, si no pues estaría mucho más caro. Pero esta de cartera es así y no le encuentro el precio por ningún lado, pero yo me imagino que anda como unos 70, 80 dólares. Aquí hay otro estilo. Vean esta hermosura. Oh, Dios mío, esta es piel real, ¿eh? Y esta parte de la piel es de Florencia, entonces lo demás es terminado. Esta es una hermosura. ¡Wow! Estoy enamorada. Me encanta. Dunienburg también tiene tassel y seguro tiene pies o no, a ver, vamos a ver. ¡Sí! O sea, claro, pero miren nada más esa calidad y aquí te alcanza de todo. La tienen en 411 ya con descuento porque esta muñequita es carísima, les voy a decir. Aquí tenemos otra. Me encanta la correa. Pueden ver qué súper suavecita es la correa. Esta es su famosísima piel de Florencia. También el tassel tiene esto. Esta es pebbled. Tiene aquí también su marquita. Por esta piden. Ya con oferta, ¿eh? 291 dólares. Aquí hay una Michael Kors. Esta es una satchel y tiene su correa crossbody adentro. Vean. Tiene sus pies. Mayormente, o de hecho, todas las carteras que son de alta gama y de boutique van a tener pies. O feet, como le dicen aquí. En 178 desde 298. ¿Qué les parece? Es esta hermosa. Este es un estilo dome de la marca Dunienburg. Y pueden ver también que tiene trenzada la parte de su piel. Tiene la plaquita de Dunienburg. Muy navideño este plaid. Estilo dome. Lo cual te cabe bastante. Tiene pies y tiene la piel de Florencia en la parte de abajo. Cuesta 160 desde 288. Y si no te gusta así, la tienen también en Pebbled con este color que realmente combina con todo. ¿Verdad? Muchísimas ofertas el día de hoy. Guau. De hecho, ¿qué es esto? A ver. Ay, esta es una mini couch. Tenga mi mamita. Espérame tantito. Nada más te muestro. A ver, ¿qué onda? ¿Qué le hiciste a mi hija? Oye, pero tú no eres couch. Ch, te equivocaste de mamá. No es cierto. Esta cuesta 146. Y esta es de boutique. Aquí no venden nada de outlet. Miren este color qué bonito. Está súper, súper para ser un regalo. Y yo voy a estar vendiendo algunas bolsas si les interesa. En oferta, si la encuentras, 146. Si alguien te la vende, lo más seguro es que te la den a precio normal. Pues porque ya se la encontraron. Entonces, este es The Sack. Este es suede, pebbled leather. Y por esta piden 83 con 40. No tiene pies. Tiene un espacio atrás. Muy nice. Tienen montones de carteras. Guau. Pero montones. Vean este. Este es Patricia Nash. Y de Patricia Nash piden 36 con 75. Es tweed. Esto no es piel. Por dentro sí es suede. Y es un monederito. Así normal. ¿Qué más tienen por aquí? Más Patricia Nash. Este es así. Tiene varios compartimentos. Y tiene su cierre. Aquí está. Y el precio no se lo veo. Pero ahí anda. ¿Y para qué quiero que ande si no dice Fry? Cuesta 73 dólares. Desde 98 creo. Miren. Esta es piel genuina también. Y se abre así. También tiene su cierrecito. A ver. ¿Qué más? Coach. Aquí hay una en 56. Ok. Sencilla. O sea. Nada más así para lo que necesitas. Tus tarjetas. Un poco de efectivo. Licencia. Y... ¡Bam! ¿Qué más hay por aquí? Más Patricia Nash. Aquí hay otra Coach. Más Patricia Nash. Es como la que vimos ahorita. Pero tiene de hecho es pintura. Es pintado a mano. Y esta es Fossil. Las de Fossil me encantan por suavecitas. Fíjense. Miren. Así es. La piel es tan suavecita. Y yo les he dicho. Cuando compren una cartera. Vean cuánto abre estos espacios. Porque al meter todas las tarjetas. Ya no es lo mismo. ¿No? Se hacen súper, súper, súper duras. Cuesta $67.50. Y el color me gusta. Miren. Le va... De hecho la voy a apartar. Aquí tenemos otra Fossil. Miren. Está súper bonita. Porque está como trabajada. En $75. Ella se abre. Así. Tiene compartimentos. Tiene muchos compartimentos. Tiene aquí para el cash. Y no tiene cierre. Es lo único. Así tiene. Ve bien. Antes de decir. Está bien. Perdón. Patricia Nash. En color negro. Se abre así. Uh. Esto me encanta. A ver. A ver. Cuando tienen este tipo. Así como de sobrecitos. Me encanta. Porque siento que son cosas adicionales. Está en $71.40. Pero está tan bonita. Miren. Bien trabajada. Me fascina. Voy a tener que arreglarles aquí ahorita. A ver. Tienen muchísimas muñequeras de este estilo. De la marca Coach. Las tienen también en color burgundy. En $56.25. Si te las encuentras en TJ Maxx. Te salen como en $30 dólares. Pero es la cosa. Encontrártelas. Entonces aquí las veo nada más en verde. Y en color vino. Y esta es una Patricia Nash. Súper bonita. Este es pelo natural. Todo esto es piel real. Nada aquí es sintético. Miren. Así es. Y el precio. Todo se me está saliendo de las manos. Literal. Me estoy encontrando varias bolsas de la marca Hammett. Estas bolsas normalmente son muy muy caras. Y la piel es muy suavecita. Y hoy andan como raras conmigo. O como que no quieren que las toque. No sé. $281.25 en oferta. Lo pueden creer. Esto es magnético. Lo cual me encanta. Y se abre. Tiene correa crossbody. También en piel. Pero se siente riquísimo esto. Así de terapia. Aquí hay otra. ¿Cuál les gusta más? Hammett va a llamar la atención por tener este tipo como de 8 botoncitos. Tienen muchísimo el día de hoy. ¿Esta qué es? Fossil por $56. Díganme ustedes. ¿Cuánto cuesta Fossil en sus países? Quiero saber. Tentación grande. Pero me quedan dos semanas. Si Dios quiere me voy a Las Vegas. Y no quiero gastar aquí nada. Ay, qué cosa. Miren. Antonio Melani. Piel. Tiene su dust bag. Y por esta piden $66.15. Pero me encanta como tiene así. Te encanta como tengo así. Sí. Ustedes me entienden. Esta es una Michael Kors. Estilo rana. Miren. Qué bonita. Y es así como de cadenita chiquiturrita. Para llevar así también como clutch. En $154.80. Y aquí todas estas son iguales. Todas son iguales. Este es Michael Kors. Y veo que lo rebajaron varias veces. Está en $118. Bien chiquita. Así como para andar así. No tiene pies. La tienen en azul. En este color. Di los colores. En azul. En beige. En este color. Con azul marino. Qué buena soy. ¿Verdad? Ok. Aquí arriba. Este lo compré. En el otro Dillard's. Y me encantó. Pero es diferentillo. No tenía. El mío no tenía estas dos ranuritas. Y quiero ver. ¿Cuánto cuestan? $58. Ojalá tuvieran un 25% extra. Sería fantabuloso. Está en color negro. Y está en este color. Creo que así se las mostré. Coach también tiene aquí una billetera. ¿Saben que he traído dolor así de nervio? Me van a hacer estudios. Porque esa falta de aire. Y de repente dolores en todo el cuerpo. Así como que agarro algo. Y como si me quemaran la piel. Ha estado pasándome muy seguido. De hecho vengo del doctor. Y me van a hacer estudios. Esta Coach cuesta $105. Esta cartera. Se me hace muy bien. La verdad se me hace muy bien ese precio. Aquí tienen varios clutches. Miren. Como para ir a una fiesta. Este está en $77.40. Es de Antonio Melani. Esta marca es exclusiva de Gillard. Y las tienen en varios colores. 40% de descuento. Y vamos a ver qué tienen aquí. Aquí está Michael Kors. Tiene su cadenita. Y esta cadenita también se convierte en bolsa de brazo. De mano. De hombro. O la quieres crossbody. La dejas caer. Oye, ¿por qué no es así? Pues hay que mostrar $178.00 por ella en verde. Y luego tienen esta otra estilo dome. Que está chiquita. Tiene su correa también. Y por esta piden. Ay, ay, ay. $118.00. Y la tienen. Miren esta que hermosa. Es que todo lo que tenga que ver así con cadenita me encanta. La correa está bella también. Y esta cuesta $154.00. Tienen más estilo dome. De este lado está una couch por $135.00. ¿Sí es couch? Sí es. Es que por esto te das cuenta. Por esta parte. Es una chiquitititurreza. Estilo crossbody. Y tiene su cierre. Y esta es una Kurt Geiger. Miren nada más. La penca del pollo. Y no es penca. Es el pico, ¿verdad? ¿Cómo va la canción? El pico del pollo. Que no soy pollo. Ya me sueña este pobre. Me encanta Kurt Geiger. Tengo muchos zapatos de ellos. De este diseñador. Esta es una marca británica. Establecida en Londres. Miren. Esta es piel. Y esta la tienen en $129.00. Están bonitas. Pero un poquitillo escandalosas para mí. Vean esta hermosura de Michael Kors. Esta es cadena. Entrelazada con piel. Piden por ella. Es gratis. $196.00. ¿Qué les parece? Todo esto es de boutique. Es que lo tengo que decir porque a veces hay confusión. Hay cosas de outlet. Hay cosas de boutique. Aquí en Gillard todo lo vas a ver de boutique. Ok. Oigan. Miren esto. Esto es de Kate Spade. Oh my God. Es una shopper. Grande. Ya vieron. En oferta por $298.00. O sea que cuánto costaba esa amiga. $498.00. $500.00 costaba. Miren esto. Majestuoso. ¿Verdad? Wow. Súper bonita. Como que no se deja tomar foto. Aquí está Dunian Burke. Miren. Por $246.00 y en oferta. Esta es una tote mediana. Toda de piel. Y estas letras que ven que dice DB o Dunian Burke son hechas con 24 kilates. 14 o 24 kilates de chapa de oro. Ok. Este está en $154.00. Dunian Burke también. Tienen mucho Dunian Burke hoy. Miren esto nada más. Wow. Tiene pies. Este es estilo Hubble y sí, sí tiene pies. Y esta cuesta. Por aquí debe de andar $154.00. Ay, esta me encantó. Esta es Patricia Nash. Se abre así. A ver. Siempre es bueno que cierran las cosas con una mano porque imagínense. No, no puedo. No, no puedo. No puedo con una mano. Lo siento. Pero imagínense cómo es por dentro así. Cuesta $171.00. Y atrás estoy viendo una cosmetiquera o un pouch de Patricia Nash. También estilo tweed. Y esta está en $59.25. Esto serviría muy bien para hacer una cosmetiquera. Y tienen del mismo estilo tweed esta bolsita de mano. Y es que no se están portando bien. ¿Por qué? En $111.00. Ay, no. Es que hay muchísimas. Ya no sé ni por dónde comenzar. Creo que esta es coach. Y sí, miren. Esta es una coach en súper oferta. Y las están regalando, ¿eh? Porque, bueno. Tienen que recuperar algo. No puede ser cero dinero. O tal vez cero o gratis. $237.00. Esta coach de boutique. Tiene su correa crossbody. Y es así. Tiene pies. Muñequera. Muñequera. Y esta es de Antonio Melani. Y esta cuesta $17.00 solamente. Esta es una Dunienberg. En $154.00. Ya en oferta. Pero se fijan la calidad. Miren. Esa piel suavecita. La traen específicamente de Florencia. Y una familia. Tiene el negocio de la piel. Entonces no la compran de corporativos ni nada. Sino soportan. Cuando digo soportan. Es de support. O de. Ellos. Como que tratan de apoyar a esta familia. Comprándoles sus productos. También la tienen en gris. Cosmetiqueras. Yo no sé. Yo no. No cosmetiqueras. De este tipo. Fanny packs. O cangurera en $55.00. Yo no soy mucho de usar esto. Pero aquí hay muchas crossbody. Miren. De Antonio Melani. $59.00. Más o menos se parecen las de Jaime Ibiza. Que vi en México. Aquí está una coach. A ver si nos saco a las demás. $177.00. Y nos dan un pouch. Miren. Y trae el creed por afuera. Y esto es parte de la bolsa. Así es que miren todo lo que nos llevan. Y está padre. Tiene una. Ay no. Me gustó. Tiene una forma muy bonita. Para $177.00. La verdad es precio de outlet. Está muy bien esta bolsa. Y tienen también esta en color negro. Ahorita te pongo ahí. Por favor. Este es Michael Kors. Y este es. ¿Cómo se llama este material? Nylon. Súper bonita también. Y es más barata. Por ser nylon. Obviamente. A ver si es cierto. Que no encuentro el precio aquí tampoco. Pero seguramente lo es. Este también es nylon. Y no sé por qué no le pusieron el precio. Tienen tanto de Dunienberg. Estoy así de que wow. Porque es muy difícil. Raro encontrarlas. Este es Coach N237. Más o menos como la que vimos. Pero más grande. Tiene pies. Está súper bonita. Aquí está Patricia Nash. Miren qué cosa tan diferente, ¿no? Todo esto es hecho a mano. Y sin celado a mano. Todo Patricia Nash hace en eso. De hecho huele riquísimo aquí a piel. 119. No está mal. Cross body. Este es igual. Este es Patricia Nash. 149. Se las muestro. Porque si tienen un Dillard cerca. O a lo mejor lo encuentran en línea. Por dentro todo es suede. Y esta es la clásica de Patricia Nash. Qué bonita, miren. Está tan bonita. En 161. Creo que yo tengo esta bolsa. Pero me salió mucho más cara. Y ahí no la he usado. Ahí sigue. ¿Esta qué es? Miren qué padre. Se me hace que esto es Fry. Tiene que ser Fry. O a ver. Con una mano. Vean qué difícil. Nadie me presta una mano, por favor. Sí. 2.91 por Fry. Piel genuina. Aquí tienen varias de Tejare. Y estas son excelentes. Ideales para llevarte a un concierto. Porque no te dejan entrar. Si no traes. A veces te hacen que rentes un locker para dejar tus cosas. Miren. 32 dólares por Tejare. La tienen en amarillo. La tienen de este estilo. Es igual, pero este es estilo dome. Y la tienen aquí en dorado, miren. Me gustó. Está bien para lo que se necesite. ¿Para qué se necesita? Pues no estoy diciendo para un concierto. Aquí tenemos Michael Kors. Y todo esto está en oferta. Miren esta. Me encanta Michael Kors. Me fascina. Michael Kors es una de las marcas más caras. Piénsale que hay. No es Michael Kors. Y lo que es no saber, ¿verdad? Sí. Tiene su colección esta. Que es su colección contemporánea. Tiene su colección de outlet. Que es mucho más barata. Pero tú te vas a Michael Kors Collection. Y te sale más barata una Louis Vuitton que una de estas. Pueden llegar hasta las 3, 4 mil dólares. Y de hecho Michael Kors es dueño de muchísimas empresas de alta gama como Versace. En fin. 178, 80. Aquí la tenemos. Igualita. Pero con el monograma. Y por dentro. Ella es así. Piel padrísima. Todo esto tiene el 25% de descuento. Lo pueden creer. Ay, todo. Es que está hermoso. Todo, todo, todo. Nombre. Miren esto. Qué cosa tan bella. Y no sé cuánto cueste. A ver, aquí está en negro. 258 menos el 25. O sea, todavía no están rebajadas. Tienen descuento. Las que tienen etiqueta rosa ya están rebajadas. Pero si a alguien le gusta. Miren esta belleza. Ay, no. Me encanta todo esto. En serio. Miren cómo tienen arreglado este molde. Preciosos Jail Arts. ¿Cuál mold? Pues sí, está dentro del molde. Ok, más Dunienberg. Esta es una chiquita por $160 ya con descuento. El color es como un gris. Quiero ser verde, pero me quedo en gris. No, gracias. Está muy, muy padre. Tienen varias de estas. ¿Y esta qué es? Dunienberg. No, Kurtz Geiger. Miren cómo me encanta este señor. Me encantan sus diseños. Eso quise decir. Miren esto. Es como raso. Y esta la tienen en $123. Es una marca muy, muy, muy bonita también. ¿Y esta chiquitita qué es? ¿Y tú quién eres? Coach. Miren. Muy vintage su logo. En $206. Qué preciosidad. Wow. Creo que estas no las hemos visto, pero se las muestro. Es Patricia Nash en un color oro viejo. Súper bonita. En $111. ¿Ya vieron? A ver. Es de nariz. Wow. Y tiene su taster adentro. Esta es Hubble. Por esto lo sabes. Una piel excelente. Tiene magnet. Como le dicen imán. Y de este lado creo que se abre también. Sí, miren. Ya viene de este lado para las tarjetas. Esta cuesta $106. $2.37 por coach. O $2.36. A ver. $2.37. Desde $3.95. ¿Cómo te abres, amiga? Batalla, batalla. Sí, ya sé. Es lo que cantan desde que entro. ¿Verdad? Aquí hay una mochila Michael Kors. Miren qué bonita. Los colores, ¿verdad? El rosa fuchsia con la combinación. Toda monogramiada en varios tamaños. $178. Toda en piel. Toda empielada. Excelente. ¿Y aquí qué estoy viendo? Ay, esta ya la habíamos visto. No importa. Aquí abajo tienen un montón, pero montones de totes. Miren esto. Esta es la clásica totes. A ver. ¿Cuánto creen que cueste? Adivinen. Adivinen. $214. Ya con el descuento. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué diferente! ¡Qué bonita! Es que no la había visto así, oiga. ¡Qué bonita! Y esta es la como de nylon en $106. Entonces las anteriores también eso costaban. Esta totes yo la vi en la boutique el año pasado. Miren. Estilo Marc Jacobs. Miren esto. ¿Verdad que está linda? Este no es un modelo viejo. Este es un modelo súper nuevo, ¿eh? Y piden... ¡Ah! ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? $214 por ella. Y esta también la tienen así. ¿Por qué nos quieres destruir? Están padrísimas. Todas. 40% de descuento en estas hermosuras. Y son coach. Quiero que vean esta calidad. ¡Qué cosa! Te dan doble strap de piel. Ya tú escoges cuál le pones según tu ánimo. Esta es una pero divinura, divinesca. Salida de Divinolandia, ¿eh? De verdad. A ver, está en $380 porque esto es, pues, auténtico boutique. Tienen en este color. Pero miren esta. Este strap, esta correa, está de muerte. Ay, miren el color. No, es que se nota. Se nota la calidad. Miren esta hermosura, Dios mío. Y esta en color rojo. ¡Wow! Esta. Cuestan lo mismo. Y ahorita, ¿saben qué me encontré? De Michael Kors, perdón. Miren esto. Tienen el 25% de descuento. Y se me hace que me la voy a llevar. Pero les voy a enseñar qué otro color tienen. Tienen el negro. Y tenían rosa, pero ya está muy escandalosillo. Esta me encantó. Es Swarovski. Obviamente, todo al 25%. Y hay personas que no les gusta así tanto blank. Entonces, se pueden llevar el logo nuevo. Y lo que cueste, el 25%. Bellísimas. Creo que voy a regresar, ¿eh? La verdad, viene rápido a ver otra cosa y les quise grabar. Pero espero les haya gustado. Si les gustó, simplemente déjenme un like y un comentario. Y si quieren ir más allá de su amor por mí, compartan mi video. Y aquí seguimos. Nos seguimos viendo porque Jail Arts está que arde, arde con ofertas. Díganme si quieren ver bolsas que no estén en oferta. Porque tienen muchísimas también. ¿Ok? Bye, chicas.